Hola de nuevo mi estimado y estimada biogerente interesado, interesada en estos temas de ciencia, tecnología y superación personal que he venido divulgando a lo largo de mucho tiempo en este canal de Globus Biogestión y qué rico para mí es compartir de nuevo contigo esta séptima lección del curso online en administración de bases de datos con MySQL, donde te hablaré de consultas avanzadas dándole continuidad al tutorial anterior y las funciones DAX en ese SQL que se asemejan un poco a lo que sería la asignación de fórmulas en Excel sin más preámbulos empecemos con esta experiencia de conocimiento donde acá tengo de la base de datos Globus Biogestión una consulta sencilla de select asterisco front temas que esto quiere decir que me muestre todos los registros posibles de la tabla de temas que es lo que voy a hacer inicialmente una subconsulta que se parece un poco a los inner join pero con la ventaja de que no se debe contar explícitamente con los ID digamos de llaves primarias y foráneas es una manera como sencilla de hacer consultas anidadas en donde voy a relacionar dos tablas a través de una subconsulta que es lo que voy a hacer te lo voy a explicar tengo la tabla temas en la tabla temas tenemos dos columnas tenemos código tema y tenemos nombre ahora yo voy a tomar el valor investigación para irme luego a la tabla activos y decirle lo siguiente con la subconsulta de la tabla temas entonces esperando que hayas entendido bien esta lógica voy a enseñarte la sintaxis primero voy a tomar la tabla principal de referencia que vendría a ser la de activos entonces voy a decir select code activo que son las columnas que yo quiero llamar y nombre separadas por coma de esta tabla que sería activos ahora voy a asignar un condicional where y entonces vamos a utilizar la columna de puente que en este caso sería tema in y acá voy a abrir un paréntesis para la subconsulta mira acá voy a empezar con otro select luego vamos a tomar la columna nombre 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 pero de la tabla temas y ahora voy a asignarle el condicional where y nombre nuevamente sea igual a investigación investigación perfecto listo listo cerramos acá el paréntesis y aquí ya tendría que darnos entonces le damos aquí el filtro y efectivamente mira de la tabla activo se me muestra la columna código activo que es esta primera que llamé la segunda que sería nombre y filtrando por la subconsulta de los temas que sean de investigación es decir que estos activos que aparecen acá están siendo filtrados por el tema de investigación pero sin que el nombre del tema aparezca explícitamente en una columna entonces date cuenta que esta sub columna estas subconsultas pueden servir como una especie de filtro ahora sí vámonos a las funciones que son similares a las de excel donde estas pueden ser escalares es decir que arrojan un único valor como en el tutorial anterior donde sacamos la cuenta de toda una columna y simplemente nos da un valor al final hay otras que son las funciones que devuelven una nueva tabla generada desde la consulta es decir que no va a afectar a las tablas originales que devuelven varios valores y también las funciones en línea de múltiples sentencias que aplican varios filtros a la vez para este tutorial te voy a traer una función en línea entonces que es lo que nos va vamos a hacer voy a volver aquí a select asterisco from activos voy a volver a una consulta simple donde me va a mostrar todos los registros con la función lo que yo voy a hacer es que le voy a preguntar a SQL que me cuente cuántos activos hay en globus biogestión de cada una de las unidades estratégicas de negocios que sería arrebo academia y b2b y b2c entonces lo que me va a arrojar como te indico es una nueva tabla con esas cuentas a realizar entonces que lo que vamos a hacer primero generamos la cláusula select ahora vamos a decirle que nos arroje el nombre y ahora vamos a crear una nueva columna que es la que va a calcular entonces vamos a decir count que es la operación que es la operación que es la operación que es la operación que vamos a hacer y que me cuente las when y vamos a ponerle as para ponerle un encabezado o sea para bautizar entonces pongámosle cuenta when y luego vamos a asignar entonces toda esta parte del filtro donde vamos a decir lo siguiente from vamos a tomar la tabla activos y vamos a agregarle el group by para que me lo ordene por las when y listo con esto ya tendríamos la consulta entonces nos damos cuenta que aquí SQL ya nos está poniendo que acá está apareciendo es los nombres pongámosle que nos aparezca las when no los nombres ahora sí mira entonces estamos diciendo tráigame la columna when que sería revo academia y b2b y b2c hágame la cuenta de las when entonces vamos a decir que de revo hay 3 de academia 4 y de b2b y b2c 7 con el encabezado cuenta when que aquí aparece de la tabla activos y agrupando la por una web entonces con esto pues ya aprendimos a hacer funciones en SQL si tienes inquietudes adicionales no es en consultármelas que no quería hacer un tutorial muy largo entonces quise dar como dos ejemplos muy significativos además que pues tengo de puros datos digamos casi cadenas de texto no tengo datos numéricos entonces pues la operación que funcionaría de mejor manera y sería la cuenta si no te has suscrito al canal de globus biogestión hazlo en este mismo instante porque seguiré lanzando más videos tutoriales en temas de ciencia tecnología y desarrollo personal y profesional finalmente recuerda que globus biogestión son decisiones inteligentes lo wa un placer para todo el anlamón adiós its de tarea de tiempo de printing y también Pokón y para todo el ánimoota işte el ya конечно el tarea e